Muchas voces en un solo grito contra la violencia de género. ¡No más violencia ni impunidad contra el femicidio! ¡Vamos a luchar! El feminicidio es un crimen donde se asesina a la mujer o cualquier cuerpo feminizado por el simple hecho de serlo. Y el Estado es el culpable al no generar políticas de prevención y erradicación de la violencia y perpetuar un Estado patriarcal y machista. El feminicidio El feminicidio en la actualidad es una política de los Estados capitalistas, de los Estados que además de capitalistas son patriarcales. Es una política en sí al no brindar, a revictivizar, no brindar ni acceso a la justicia. ¡Eso es feminicidio! En la marcha Vivas Nos Queremos se denuncia el incremento, recrudecimiento e impunidad frente a los asesinatos de niñas, mujeres y personas con cuerpos feminizados. El feminicidio abarca muchísimo de la responsabilidad, el increpe y el interpela, porque el Estado en realidad somos todos y todas las ciudadanas que nos volvemos cómplices cuando se comete un acto de violencia. Cada 58 horas, una mujer es violentamente asesinada en nuestro país. Hasta en noviembre del 2017 han sido asesinadas 134 mujeres. ¡Mujeres y hombres contra el feminicidio! ¡Sabemos que la lucha es nuestro camino! La estadística de niñas y mujeres trans que han sido asesinadas no se conoce oficialmente, pues el Estado no reconoce sus muertes como feminicidios. Es hora de ponerle fin a todos los asesinatos violentos contra mujeres, niñas y cuerpos feminizados.